El alcalde considera que las ciudades no pueden trabajar por libre. Todo lo que se pueda hacer en esta materia tiene que estar enmarcado en unos criterios nacionales y europeos, ha advertido el regidor este lunes. Málaga, por tanto, acogerá el número de refugiados sirios que le corresponda en función del cupo que se le asigne a España. No obstante, el regidor ha indicado que cada semana la capital recibe a unos 60 refugiados sirios, lo que supone unos 3.000 al año. Buena parte de ellos, en función de De la Torre, no se quedan en Málaga, sino que siguen su camino hacia otros países europeos. Para todos, el Ayuntamiento ha abierto una cuenta de emergencia para recaudar fondos con los que hacer frente a esta crisis migratoria, que pondrá a disposición de las organizaciones benéficas experimentadas en la materia. También estudia la posibilidad de aportar viviendas municipales o alquiladas para acoger a refugiados. Ahí las plazas van a depender de la propia demanda que tenemos. Nosotros tenemos un programa de puerta única, que lógicamente estaría coordinado para este tema también, que agrupa 250 plazas. Queremos llegar a 300, quiero recordar, de capacidad acogida. Tenemos programas de pisos con algunas fundaciones, aparte de las que he mencionado. Por tanto, ahí se puede acelerar si fuera necesario, pero no pongamos la carreta delante de los bueyes. Vamos a ir viendo las necesidades y vayamos respondiendo a ellas. ¿Cuáles son centenas de refugiados que podrían venir a Málaga? ¿A qué se refiere? ¿A la ONG, al ayuntamiento? A través, en definitiva, de todos. Por los datos que hemos visto, por las previsiones que se hicieron en otra ocasión, con otras cifras de cupo para España, el portavoz que actuaba en esta reunión de Cruz Roja aventuraba que pudiera ser una cifra así. Pero cualquier cifra que digamos aquí, ahora mismo no tiene sentido, porque va a depender de la cifra global que va en España. Para la cuenta de emergencia, el ayuntamiento ha hecho una aportación inicial de 30.000 euros y ha creado la etiqueta en la red social Twitter de Almohadilla MLG, Ayuda a Refugiados, para acumular toda la información necesaria. Este viernes, a partir del mediodía en Tabacalera, se reunirá la Mesa Municipal de Emergencia, con representación de las diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes. Será la forma de tratar esta crisis migratoria en el ámbito local. Me siento emocionado y orgulloso como alcalde de Málaga, que en Málaga exista un movimiento tan fuerte de solidaridad, de generosidad, de deseos de ayudar. Hay que hacerlo siempre con racionalidad. Se puede a lo mejor decir, yo tengo una habitación, en esa habitación acoger una familia, porque eso no sería lo que la familia desea y busca. Necesitamos ofrecer algo más. Y eso es lo que, encantado, si alguien tiene viviendas también disponibles, quiere ponerlas a disposición, a través de estas entidades se puede todo eso realizar.